En la parroquia Selva Alegre inició la socialización con la comunidad sobre la utilización que se le darán a las instalaciones donde funciona el retén militar con el retiro de los uniformados. Así lo manifestó Wilfrido Corozo, presidente del Cabildo de la comuna Río Santiago Callapas. También participó el presidente de la Junta Parroquial, Lindbergh Páez. El alcalde ingeniero David Rosero a su turno aclaró que el control y resguardo militar continuarán y la socialización para la entrega de las instalaciones busca dar un buen uso a toda la infraestructura. Conjuntamente, alcaldía y gas parroquial y la comuna le demos el uso que creamos necesario a estas instalaciones para que no queden abandonadas. Y ha nacido algún malestar en la comunidad creyendo que las Fuerzas Armadas se retiran, no van a dar el trabajo que venían haciendo. Al contrario, los operativos van a seguir. Es un trabajo muy comprometido de nuestro comandante Zambrano. De la reunión participó el comandante de las Fuerzas Armadas de Batallón San Lorenzo. Recordemos que estas instalaciones fueron entregadas en comodato y desde allí ha venido funcionando el retén militar Selva Alegre. Estos diálogos recién empiezan y durarán varios meses hasta llegar a acuerdos con el uso que se le dará a las instalaciones. Alcaldía de Loyal Park, juntos lo estamos haciendo bien.